Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos con el lote 3 y tengo un montón de cosas preparadas para este lote 3 Si, 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 un montón de cosas preparadas para este lote 3, para empezar tenemos estos player picks Contenido de calidad, infravalorado por la comunidad, pero contenido de calidad, si, contenido de calidad Y chicos, atentos a lo que os voy a decir, si, si dejáis un me gusta ahora mismo, dejáis un like Y me seguís, os va a tocar algo bueno en sobres, tenéis dos segundos para hacerlo Y además me ayudáis mucho, dejando un me gusta, si, si, si Si necesitas monedas para este verano en cuestión de segundos, estás de suerte Porque en IG Vault hay un 30% de descuento y usando el código NICO tienes un 5% de descuento adicional ¿Tienes dudas? En la descripción hay un tutorial Y bueno, pues como sabía que venía el lote 3 y tenía que apañármelas como podía Así que bueno, vamos a empezar primero con esto, con estos más 82, uno de 3, más 82 que teníamos preparados Y luego pues veremos un poco lo que hay, pero está lo mejorcito ya, está lo mejor de los 3 lotes Así que vamos a empezar con esto Empezamos, vamos abriendo estos player picks Empezamos con un Yoris 92, ni tan mal, vale Abrimos Y luego tenemos mejoras de 10 más 85 Así que primero, importante, recargar el club, necesitamos recargar el club Así que, bueno, media 93 Thiago, bien Thiago 93, bastante bien Eh, Jesús Navas, a ver si nos sale algún metamorfo por aquí, estaría bien Algún metamorfo No vendría mal un metamorfo por aquí Uno de los tochos Uno que motive Mira, tenemos Uribe Tots Vale Tenemos Uribe Tots por aquí Pues cogemos aquí a Canales Cogemos a Bernardo Silva Es un no parar Es un no parar Cogemos a... No sé si lo tengo repetido, pero venga, va, lo cogemos Vale Cogemos a este Nos puede servir Y ahora vamos a coger estos de aquí Felipe Metamorfo Odegar 89 Es un no parar de cartas especiales esto Es un no parar Otra vez el mismo Felipe 93 Cogemos a De Gea Maguirre Bueno Flojea la cosa ahora Y aquí Y hago aspas Vaya forma de acabar, ¿no? Todo cartas de oro ahora Venga, una cartita especial, hombre Bueno Otra media Pues a lo tonto nos han tocado Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Bastante bien Bastante bien Entonces ahora lo que haremos esto Es guardarlo Vamos a guardarlo Y con esto Pues lo tendremos que entregar En algún sitio Por supuesto que sí Bueno, además de esto Tenemos un Plea De 95 Cinco de esquí Cinco de pierna bala Muy bien Pero es una grúa No lo puedes mover Es una grúa O sea Es una grúa Por mucho que tenga 96 95 Tiene Body Type Average Puede estar interesante Cinco y cinco Por probarlo No pasa nada Así que yo creo Que este Plea Pues sí que me lo haré Porque por probarlo No pasa nada Y como tengo franceses Pues sí que lo puedo meter Creo Creo que lo puedo meter Sin ningún problema Así que este Plea Pues puedo probarlo ¿No? Porque tiene Puede ser rollo Nazario Pues perfectamente Puede ser un rollo Nazario Así que veremos Si rinde igual Que un Nazario Super Prime Porque por stats Es muy parecido Y tiene las cinco y cinco Pero lo demás Que tenemos aquí Chicos Es esto Mirad lo que tenemos Por aquí Porque aquí tenemos Elección de Futis 3 Elección de Futis 3 En la cual No nos pide Yif Pero nos pide Medio 88 Medio 88 Se han pasado Mucho Medio 88 Para esto Que aquí No puede tocar Solo metamorfos Pueden tocar perfectamente Tots o cartas Más Pencas Es decir que No puede tocar Lo mejor De lo mejor Medio 88 Es bastante Es bastante Medio 88 A cambio de una sola carta No gracias Antes me hago 10 más 85 Que es mucho mejor Y player pick De la Bundesliga Pues sin más Bundesliga Lo más caro De la Bundesliga Es Aved y Pelé Aquí sí que es cierto Que piden Yif Entonces ¿Esto ha movido El mercado de Yif? Pues vamos a comprobarlo Vamos a echarle un vistazo Si ha movido El mercado de Yif o no Y Se puede ver fácilmente Desde aquí Chicos Sí, sí, sí Se puede ver fácilmente Desde aquí Entonces tenemos El mercado de Yif Que ha subido Algo de precio Los tenemos Un poquillo más caros Están en 18.000 monedas Creo 20.000 monedas No sé En cuánto Se habrán puesto Pero ahí tenemos Los Yif Pues a ese precio ¿Vale chicos? Miren esto Miren esto Y pues tenemos Otros 20 player picks Más Si no soy yo ¿Quién va a traer esto? Es que si no estoy yo En este canal Sería imposible Así que Vamos allá Otros 20 player picks Más 82 A ver si tenemos suerte Cogemos siempre Lo de más media Y Nada Os voy comentando Tenía ganas ya De este lote Porque ya es Lo mejor de lo mejor Y claro El drop rate Las probabilidades son Mucho más altas De sacar algo bueno De sacar medias De todo Entonces Yo creo que Poniendo a Mendy Tan caro Van a hacer que Los caminantes Sean más fáciles De sacar Como por ejemplo Este Lewandowski De media 97 Los caminantes Sean más fáciles De sacar Por ese motivo Así que Podríamos incluso Aprovechar E intentar Sacar Hacernos a Mendy Intentar hacernos a Mendy Ya como idea Lo digo Es muy locura Porque son 17 plantillas Pero es como idea ¿No? Entonces bueno Tenemos aquí Otros 20 player picks Vamos a ir guardando Todo ¿Vale? Vamos a ir guardando Todo Y vamos a ir viendo Que sacamos A ver si en esta tanda De 20 player picks Pues también tenemos suerte Sacamos un peso pesado Que es lo único Que me falta sacar Este año Un peso pesado De los gordos Y no hemos sacado Pero bueno Aquí tenemos Un media 90 Harry Kane Aquí tenemos Más cosillas Vamos cogiendo Aquí tenemos Un saliva Aquí tenemos Un vela Bueno Pues tenemos aquí Otra cartita por ahí Y no está mal Chicos Ahora bien Os quería comentar algo Mientras tanto Es 95 de media Allison Tema directos Como noticia Haré momentos Muy sueltos ¿Vale? Directos Y donde ya lo haremos De forma constante Va a ser a partir De septiembre Septiembre Vísperas de FIFA 23 Estaremos en directo En la plataforma morada ¿Vale? Yo aviso Ahí es donde Estaréis viendo Miraremos contenido ahí De momento Momentos sueltos ¿Vale? Momentos sueltos Aquí obviamente Somos full constantes Aquí siempre Traemos Lo mejor De lo mejor posible Pero Tema directos Será pues eso En septiembre Vísperas de FIFA 23 ¿Vale? Ya os iré explicando Cosillas Y bueno Cogemos aquí este if Que bueno Pues nunca viene mal Y ahora pues guardamos Todo esto Bastantes caminantes Nos han tocado No está nada mal Y esto Esto Vale Este 83 Este 85 Este 88 Habrá que entregarlos En algún lado ¿Dónde los podemos entregar? Pues vamos a comprobarlo Y pues bueno Primera plantilla de Mendy Pues aquí lo tenemos Entregamos esto Primera plantilla de Mendy Nos quedan 16 plantillas Así que poco a poco Se irá consiguiendo Todavía nos quedan 16 plantillas Bastante complicadas Para completar ese Mendy Y para ir terminando el vídeo Vamos a ir viendo Cómo son las 10 más 85 Con este lote 3 de Futis ¿No? Como curiosidad Ahora sí Que se puede abrir Todo de los swaps Es decir Los sobres estos de 25 más 84 20 más 85 Ahora sí que hay que abrirlos Porque ahora sí que renta Antes Bueno Pero es que ahora Tenemos lo mejor De lo mejor Entonces Vamos a abrirnos Un 10 más 85 A ver qué tal A ver la portada Vamos a verlo Vamos a verlo Tenemos Tots Tenemos Lukita Modris Media 97 ¿Dentro podrán venir metamorfos? No lo sé No lo sé Vamos a verlo Vaya Muy buenas medias Pero ni un metamorfo Ni un metamorfo Pero eh Muy buenas medias Muy buenas medias Así que Como todo lo teníamos No teníamos nada repetido Nos podemos permitir el lujo De abrirnos otro Muy bueno Muy bueno este lote 3 Muy bueno Va a dar bastante Que Bastante juego este lote 3 Vamos a abrirnos otra Y ya con eso Lo dejamos para otro momento Vale Abrimos este Segundo 10 más 85 Y el segundo 10 más 85 Tenemos Tots en portada Tenemos Mmm Mmm Media 92 Yo creo que dentro Hay metamorfos Yo creo que sí Yo creo que esta vez Sí que hay dentro Metamorfos Mmm Tenemos a Rashford Chicos Tenemos a Rashford Uh Uh Tenemos a Rashford Y con esto Despedimos el vídeo Un abrazo a todos Que paséis un buen Feliz fin Feliz fin de semana Buen fin de semana Nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Chau